Lana nos está enseñando este hermoso pareo en color azul con un verde acedituna ideal para ir bien cómodas a la playa y que mejor que se lo haga usted misma así se ahorra ese dinerito que puede llegar a gastar en un pareo así que buenísimo, voy a saludar también desde el corazón y en nombre de todas las profesoras a las personas que nos siguen a través de www.dartv.tv agradecerles de verdad su sintonía, que estén presentes de nosotros y bueno, muchísimas gracias a todos y también próximo a las 15.000 amigas a todas las que están en nuestro Facebook les cuento algo, nuestra amiga José la próxima semana nosotros cumplimos 500 programas aquí en nuestra casa gran fiesta, gran aquí el día martes compartiendo con todas las televidentes y casualmente coinciden que las 15.000 amigas en el Facebook del taller también se cumplen en ese mismo día, en esa misma semana imagínese cuántos números positivos, bueno y cuántas cosas lindas nos pasaron a través de todo este tiempo, por supuesto todo eso gracias a usted y a la televisora que nos permite estar aquí de correr ¿verdad? todas las mañanas bueno, así que ahí vamos rumbo a los 500 programas Sonia está preparando un poco de cosas bueno, ya veremos con el que tenemos, no se enferme Sonia y entonces hay que cuidarla mucho vamos a cuidarla de aquí a la semana que viene la gelba ¿cómo vamos? ajá bueno mis hijas aquí tenemos que colocar un dobladillo uno sobre uno la que sabe costura entiendan lo que le estoy diciendo esto uno sobre uno es de esta manera y esto lo vamos a llevar yo le voy a hacer un pedacito aquí para que lo vean porque es por todo la parte inferior la parte delantera e inferior de este palito entonces esto es algo muy sencillo que ustedes lo saben hacer vamos a hacerle un pedacito este es el remate parte delantera la parte de atrás y todo el contorno la cortura queda toda escondidita eso es para evitar que se descile la tela por eso el uno sobre uno ¿tenés el nombre de la tela? se me olvidó otra vez esto es rayón rayón es económica es económica y mis hijas pueden llevar para el poncho chifón que tenga caída comprense chicas un metro de chifón y las esperamos esta viernes a las 2 de la tarde para que armen su pareo el primero de 7 pareos el primero de 7 pareos porque este lo vamos a volver a hacer en el taller lo que quiero que vean mis hijas es lo bonito y lo limpio ahora después que hagamos todo ese trabajo quitemos giro esto lo van a hacer todo el reto todo el contorno si ok ya tenemos todo listo y nos venimos para acá esto es lo último que nos hace falta hacer el uno y medio que dejamos con anterioridad aquí colocamos nuestra nuestro doblez con cuidado rematamos también uno sobre uno el rayo no se debe hablar mucho porque se tira la tela a mí ya se nos quedó pegado el hilo ahora sí no, sí, sí el rayo es de respecto una tela que hay que trabajarla con cuidadito ahí va perfecto bueno, la profesora se va preparando aquí les recuerdo el número de teléfono que es 0424 404 2672 como también les repito estos son los materiales de la pieza que trabajamos juntas el día de hoy un metro de tela estampada 0,50 de tela unicolor que combina bien una hoja número 14 colocada en nuestra máquina el hilo por supuesto que no puedo es importantísimo y todas nuestras herramientas de costura ¿está en Caracas? ¿dónde? ¿cuente? me estoy acabando de leerlo ah, voy ¡qué sorpresa! ¡qué grande! un seminario en Caracas ¿puedo decir dónde? a ver, ¿cómo hago para saber dónde? bueno, me lo dicen en otro blog ¿en qué parte? en la avenida Casanova con Marta con Bernardino ah, con Ana Roja correcto ah, ¿cómo no? con nuestra querida compañera Kimberly y Ana Roja en San Bernardino en el taller de ella la profesora va a estar en Caracas saludos a las personas de Caracas que nos den y Marta Roja y Marta Roja y Marta Roja y toda esa gente que me llamaron ya saben que voy a estar allá bueno, comuníquense Guatía también todo en la señora bueno, entonces en el taller de Ana Roja de Kimberly nuestras queridas compañeras en San Bernardino en Caracas va a estar la profesora para esa información se comunican con Kimberly que ya todas tienen el número de teléfono hola, profesora María José María Tal ¿con quién está? con el señor José da Silva ah, va a comer rico ay, José da Silva esa pasta de bebé que prepara maravillosa así que José un saludo muy especial para ti y es un domingo es un sábado es sábado en Caracas y domingo en Marca bueno, porque sé que él atiende los días domingo bueno, un saludo para José y María José también va a estar allá con el señor José da Silva él al dente bueno, mis niñas bellas ya saben que todo esto está arrematadito no lo veo mucho está arrematado ajá, aquí tenemos los dos paréntangos ajá esto es lo que vamos a doblar que están todos arregladitos y bonitos doblamos aquí cuidado que pase la tinta con cuidadito ajá lo llevamos aquí con cuidado ajá que pase todo esto y esto nos va a quedar como lo que ya mostraron sí, el que tenemos aquí que ahorita lo vamos a acercar esto va hacia arriba ajá esto va hacia arriba acá rematamos aquí dos las terminaciones bueno, después yo las profesora, con José que los paró traje de baño traje de baño y en Caracas traje de baño también no lo puedo dejar a Valencia sin pareos y me lo haré no, no porque en Valencia también está dando los